Música Defender el agua y su riqueza natural fue la razón por la que habitantes de Támesis y municipios vecinos del suroeste antioqueño salieran a las calles a marchar y a protestar. Dicen los habitantes que en esta lucha llevan 10 años. O sea que por ningún motivo lograrán tener la licencia social, que es demasiado importante en la libre determinación de los pueblos. El gobierno nacional tiene una apuesta por la minería desconociendo la autonomía territorial y aquí estaremos no solamente de la institucionalidad, consejo municipal. Más del 90% del territorio de Támesis está solicitado para títulos mineros, un municipio históricamente campesino y agropecuario. La zona donde se adelantan exploraciones es compartida con Jardín, Jericó, Tarso, Pueblo Rico, Valparaíso y Caramanta. Evidentemente es la casa de todos, en donde todos tenemos derechos presentes y futuros. Por eso hay aquí tantos niños, porque dicen que van a hacer con nuestra casa, como así que le van a picar en los fundamentos. Por eso estamos todos aquí hoy. Con acuerdos de los consejos, los municipios del suroeste cafetero de Antioquia también han buscado herramientas de protección de su territorio, porque según ellos, su riqueza no está bajo el suelo, sino sobre él. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo.